Gracias. Bueno, buenas tardes y gracias por venir a esta nueva cita con la cultura en Nerva y en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz. En esta tarde tenemos el placer de presentar el último libro de Pepe Orihuela, amigo vecino de Nerva y que es de todos conocidos. Pepe Orihuela Guerrero nació en San Roque, Cádiz, en el año 1961. Es licenciado y doctor en filosofía por las universidades de Sevilla y Huelva, respectivamente, y licenciado en antropología social y cultural por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad realiza su segunda tesis doctoral, la de antropología, en el Departamento de Historia de la Universidad de Huelva, bajo el título Atlantis entre el mito y la realidad histórica. Asimismo, pertenece al Grupo de Investigación Multiculturalidad e Identidad e imparte clases con profesor-tutor en la UNED en las siguientes asignaturas, Historia de las Ideas Políticas, Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea, Estructura Social Contemporánea, Estructura Social de España, Sociología y Estructura Social e Historia del Cine. Y por lo que concierne a su actividad estrictamente literaria, su primera novela publicada ha sido el Proyecto Salvación, de la editorial Sarriá, en el año 2011, y que ha obtenido un gran éxito de público y crítica, hasta el punto de haber quedado agotada la primera edición, sin apenas realizarse de ella más publicidad, que las presentaciones realizadas por el autor en San Roque, Huelva y la Cuenca Minera Onubense. Asimismo, estalla en prensa para su próxima aparición un libro de relatos cortos titulado Los Papeles del Lector, que incluye las siguientes piezas de variedad de temática. El Lector, de Fantasía, Noches de Copas, Ficción, El Ídolo, Ficción Histórica, El Cuaderno, Ficción Cotidiana, La Posada, de Terror, Espartaco, Social, Calle Larga, Autobiografía y El Pañuelo Rojo, de Ámbito Social. En la actualidad está escribiendo dos nuevas novelas, El Guardián y La Araña, así como una obra de teatro titulada Rebelión en el Cielo. Creo que con esta breve semblanza que hemos hecho de la persona que nos acompaña hoy, que ha tenido la gentileza de presentar su último libro, Tierra de Atlantis, primera parte, en Nerva, que ha demostrado que su labor cultural y de escritor es bastante prolífica y esperemos que los éxitos le acompañen y que siga siendo tan fructífera en muchos años más. Con todos nosotros, Pepero Igüela y su último libro, Tierra de Atlantis, primera parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a todos vosotros, amigos y amigos, por venir aquí esta tarde a acompañarme y a arroparme en la presentación de Tierra de Atlantis, mi segunda novela, que, como la primera del proyecto de salvación, he decidido que la primera presentación sea aquí en la ciudad de Nerva. Voy a empezar la charla contando una historia que parece un cuento y, sin embargo, es verdad. En el siglo XIX, los eruditos, los investigadores que trabajaban en los temas históricos, cuando hablaban de la edad antigua, pensaban que la ciudad de Troya no era más que un mito, una fantasía que Homero había imaginado. El poeta imaginó personajes como Héctor Aquiles, Elena de Troya, Alejandro París, el rey Príamo, Agamenón, y no era más que una afición literaria. Por allá, por la década de los años 30 del siglo XIX, un chico escuchaba de su padre unos cuentos. Su padre era muy aficionado a la mitología clásica. Por eso, los cuentos que le contaba al niño no eran cuentos al uso, como los que se suelen contar los típicos cuentos de Andersen, etcétera, etcétera. Lo que le contaba eran fragmentos de la Hiliada. Y ese niño, pues, se quedó en su imaginación la idea de la Hiliada. Y los personajes de Héctor, de Aquiles, etcétera, etcétera, para él eran tan familiares como para otro niño podía ser Blancanieves o Los Siete Enanitos. Tanto se ilusionó ese niño con el relato que le hacía su padre, que cuando creció hizo fortuna en el comercio de pieles y a la mitad de su vida lo dejó todo y se fue a Grecia y a Turquía, concretamente a la península de Anatolia. Y allí, con la Hiliada de Homero en la mano, empezó a excavar en el sitio donde Homero decía que estaba Troya, en las colinas turcas de Isagil. El único sitio que decían los eruditos, precisamente, que era imposible que estuviera la ciudad de Troya. Ante el asombro general, este niño, que ya era un hombre, descubrió una primera ciudad de Troya, una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta, una séptima, una octava, una novena y una décima ciudad de Troya. Descubrió diez ciudades de Troya superpuestas una debajo de otra. Y una de ellas, que él pensó que era Troya dos, y en realidad hoy sabemos que es Troya siete, una de ellas, precisamente, destruida por un gran incendio, que es lo que dice Homero, que hicieron los aqueos cuando invadieron Troya, gracias al subterfugio del famoso caballo que ideó Ulises. Este niño, os digo que no es un cuento, porque es verdad, este niño se llamaba Enrique, Henry Schliemann, ¿verdad? Y él es uno de los santos y señas de la historia de la arqueología. Su vida parece un cuento y, sin embargo, es absolutamente cierta. Bueno, pues, ahora voy a contar otra historia que el autor que la escribe dice también que es una historia verdadera que parece un cuento. El filósofo ateniense Platón, cuando estaba ya al borde de su muerte, al borde ya de los ochenta años, escribió tres diálogos. A esa edad es una edad donde uno no tiene ya, parece, desde luego, la locura de la juventud metida en la cabeza, ¿no? Parece que no es probable que una persona al borde de los ochenta años se le ocurra contar las gran mentiras. No parece, desde luego, muy normal. Escribió, intentó escribir tres diálogos, Timeo, Critias y Hermócrates. En Hermócrates no sabemos nada, no sabemos ni siquiera si lo escribió o es que no le dio tiempo a escribirlo, pero sí escribió Timeo y Critias. Y en esos diálogos, Platón, en contra de nuestro paradigma histórico actual, de alguna de las afirmaciones de nuestro paradigma histórico actual, Platón dice que nueve mil años antes de uno de sus ascendientes, de uno de sus abuelos, concretamente del sabio Solón, del que él descendía, dice que nueve mil años antes de su época, es decir, hace doce mil años, diez mil años antes de Cristo, es decir, al principio de la revolución neolítica, cuando todavía, en teoría, no debería de haber civilizaciones avanzadas, tal como las conoceremos después, es decir, miles de años antes de que los faraones levantaran sus pirámides, habla de que un poder insolente, él era griego, claro, un poder insolente venido desde el fondo del océano, intentó invadir todo el Oriente Medio, lo que llamamos Oriente Medio, es decir, intentó invadir Grecia e intentó invadir Egipto, intentó quedarse con todo el Mediterráneo oriental. Ese poder insolente, dice Platón, que tenía su capital más allá de las estelas herácleas, es decir, más allá de las columnas de Hércules, más allá de los peñones de Gibraltar y de Avila, que es el actual estrecho de Gibraltar. y a pesar de que la Atlántida se ha situado en todos los lugares de la Tierra, Platón sí dice un lugar concreto donde estaba parte de la Atlántida. Dice que era una zona que iba entre el estrecho de Egipto y el actual Golfo de Cádiz. Es decir, Atlántis parece que fue la capital de un gran imperio, un imperio que él dice que era más poderoso que Asia y Libia juntas y además dice una cosa muy curiosa. Dice y desde esta capital Atlántis pasando de isla en isla se iba al otro continente que cierra el océano. Esto lo escribe Platón cuatro siglos antes de nuestra era diecinueve siglos antes de que Colón redescubriera América. Atlántida por lo visto era un lugar tenía una acrópolis en la acrópolis había un palacio real y un templo el templo era enorme había una estatua de Zeus de más de cien metros de altura estaba recamada las murallas y los edificios estaban recamados de oro de cobre de un fabuloso metal al que la traducción latina de lo que llama Platón se llama oricalcum cobre de montaña esto esto no sonará a los que vivimos por aquí había tenía un ejército de más de un millón de soldados 1200 barcos su tierra era riquísima había muchos elefantes y su animal totémico el animal al que adoraban era el toro claro en estos tiempos que estamos hablando en teoría lo único que había en este mundo civilizado era una ciudad que se llamaba Jericó que era una pobre aldea que no pasaba de 4 o 5 mil habitantes dice Platón también una cosa que los atlantes invadieron Grecia invadieron Asia pero fueron frenados por un rey griego y al final fueron la invasión de los atlantes fue rechazada y después de esa invasión nos cuenta el filósofo ateniense después de esa invasión hubo grandes terremotos y tsunamis dice Platón inundaciones terremotos inundaciones bueno lo típico y en un día y una noche terrible la Atlántida desapareció para siempre bajo el mar y aquella fantástica civilización ha ido vagando a partir de entonces por la historia como una leyenda como un sueño ese lugar que todos los investigadores de historia se ríen de él cuando se habla de ella pero que cada vez que alguien encuentra algo que no se puede clasificar dice yo sí lo que he descubierto la Atlántida Platón dice es una historia que parece un cuento dice pero es verdad él la utiliza para hablar de su estado ideal etcétera etcétera pero dice que es verdad Platón desde luego y eso sí tengo que advertirlo porque el tema de la Atlántida se ha liado mucho en los últimos 2.500 años Platón no nos habla de cristales especiales con los que ellos pudieran volar ni nos habla de nada místico etcétera etcétera simplemente nos habla de una sociedad agrícola de la edad del bronce pero que según su cronología está mucho más adelantada en el tiempo una historia como podéis imaginar fascinante una historia fascinante con esta historia me encuentro yo cuando estuve estudiando filosofía la carrera hace ya bastante tiempo y bueno pues ahí se quedó la leí me pareció fantástica pero bueno hay muchas cosas a las que uno se dedica en la vida aunque desde luego desde entonces cada vez que caía en mis manos un libro de la Atlántida pues yo la verdad lo devoraba fuera un libro de un investigador serio que los hay verdad o fuera uno de estos libros absolutamente locuelos de estos místicos que te dicen no yo he hablado con alguien por hipnosis y sé que la Atlántida se llamaba fulano y bueno en fin la reencarnación etcétera etcétera cuando ya terminé de hacer alguna de las cosas que el amigo Juan Carlos ha comentado que he hecho y me quedé un poco más tranquilo digo bueno pues voy a dedicarme a estudiar el tema de la Atlántida que a mí me ha encantado siempre y por eso en la Universidad de Huelva al Departamento de Historia pues la profesora de Antropología Lida Carloni tuvo la amabilidad de acogerme para hacer una tesis y doctorar sobre la Atlántida porque los que conocen y son temas de historia y investigadores históricos saben que el tema de la Atlántida cuando tú vas a un sitio a decir que vas a investigar sobre la Atlántida con mucha razón la verdad pues todo el mundo te mira un poco raro ¿no? como diciendo otro que ha perdido la chaveta pero lo cierto es que la acogieron y me dediqué llevo cuatro años ya trabajando en serio lo que es la investigación histórica sobre el tema de la Atlántida histórica y antropológica no es el objeto de esta charla evidentemente hacer una conferencia sobre la Atlántida sino explicaros cómo he llegado yo a esta novela cuando tú estudias el tema de la Atlántida lo primero que tienes que prepararte es para una cosa leer por lo menos cien libros que no sirven absolutamente para nada leer siete o ocho libros realmente interesantes y frenar tu imaginación frenar tu imaginación porque es un tema que constantemente te está llevando te está obligando a que tu mente empiece a fantasear es decir para hacer una investigación fría, rigurosa y científica de la Atlántida lo primero que hay que hacer es frenar ese potro desbocado que es la mente de cada uno cuando empieza a ilusionarte con el tema de la Atlántida porque por muy escéptico que sea una persona por mucho que uno quiera ponerse en el lugar más frío posible hay una pregunta que siempre te picotea la mente cuando estás estudiando el tema de la Atlántida la pregunta es ¿y si fuera verdad? ¿y si a pesar de los datos geológicos que dicen que no podía haber ningún continente en el Atlántico ¿y si a pesar del hecho casi demostrado de que hubo efectivamente una guerra de unos pueblos del mar contra los egipcios y contra los griegos y contra los hititas pero esa guerra se produjo en el 1200 antes de Cristo antes de la edad oscura griega y puede que Platón se equivocara y en vez de 9000 años estaba diciendo 900 pero también hay otros datos que te dicen que es cierto y en la Universidad de Huelva en geología ya se sabe es cierto que hay una bomba geológica en el Cabo de San Vicente que produce tsunamis cada equis tiempo en el Golfo de Cádiz y es cierto que hubo un asentamiento de los metales muy cerca de lo que hoy es Doñana entre Huelva y Sanlúcar que fue barrido por un tsunami ¿y si fuera posible que el Atlántide existió? bueno cada uno busca sus medios de defensa para intentar seguir la investigación rigurosa en plan científico como uno tiene esta mente que a veces se desboca y no controla bien decidí escribir una novela esta novela en la cual he escrito muchas de las cosas que intuyo que pudieron ser ciertas pero para las que todavía no tengo pruebas científicas esa parte de la historia que no puedo contar en la tesis doctoral porque entonces no iban a dejarme leerla muy bien haría muy bien en hacerlo y entonces escribí Tierra de Atlantis Tierra de Atlantis que es la novela ahora empiezo a hablar ya de la novela que es la novela que tenéis aquí tenéis aquí la primera parte es decir alguno pensará que amenaza una segunda y una tercera parte bueno ya están escritas quiero decir se publicarán pero ya está escrita la trilogía entera Tierra de Atlantis tengo que decirlo y seguramente con mucho acierto es un nombre que la editorial ha puesto al título que yo tenía pensado para esta historia el título que yo tenía pensado era La Reina del Mar pero probablemente el editor con bastante criterio dijo que si ponía La Reina del Mar primero que estaba La Reina del Sur que otra es la Catedral del Mar en fin que va a aparecer y entonces dice ponle Tierra de Atlantis y así todo el mundo sabe que está hablando de la Atlántida nada más que del título lo que sí mantuve son los tres títulos de cada una de las partes esta primera parte que tenéis aquí es donde nace el sol la segunda parte es Mediodía en Atlantis y la tercera se titula Donde el sol se pone ¿qué es lo que he hecho? pues lo que he hecho es imaginar he intentado hacer algo porque la Atlántida siempre es una leyenda ¿no? se han escrito pocas novelas sobre la Atlántida y no voy a juzgar algunas de las que se han escrito pero lo cierto es que muchas veces todo queda en la fantasía ¿no? la Atlántida ¡ah! la Atlántida pero yo creo que hace falta a veces poner algunos personajes darle carne y hueso a esas personas si realmente hubieran existido para que las personas se identifiquen y entendamos que eran seres humanos que de existir eran seres humanos de nuestra misma especie como nosotros con los mismos sentimientos las mismas virtudes las mismas miserias que cada uno de nosotros entonces lo que he hecho en la novela es un símil biográfico astronómico contando la vida del hombre que yo supongo que fue el último rey de la Atlántida es decir de un hombre que le tocó vivir el final de aquella civilización ¿cómo construye ese personaje? pues bueno donde nace el sol es la historia de su juventud mediodía en Atlantis es la historia de su madurez y donde el sol se pone es la historia del otoño pero no puede pasar de la edad que tengo yo los 51 años el personaje porque no puedo escribir más allá de esa edad porque todavía no lo he vivido entonces escribo de lo que he vivido hasta ahora ¿de acuerdo? bien donde nace el sol es la primera parte es la historia en la contraportada lo tenéis ¿verdad? es la historia de cómo el príncipe Cates ahora digo de dónde viene el nombre el príncipe Cates que es el hombre que va a ser el último rey de la Atlántida y a la vez ahora la charla lo explicaré un poco el dirigente del primer gobierno republicano de la historia pues es donde va a visitar una de las colonias que tienen los Atlantes en Occidente he hecho un símil pensando que mientras Europa Occidental estábamos parte de Europa Occidental estaba más atrasada en un tiempo cromañón digamos en un tiempo pre-neolítico los Atlantes sí estaban ya desarrollados y civilizados y entonces visitaban estos territorios como colonias suyas que eran donde traían materias primas las materias primas que les interesaban para su civilización ¿de dónde viene el nombre de Cates? pues esto es muy simple y ahora os explico cómo se construye la novela Cates viene porque hay una leyenda que dice que los portugueses cuando llegaron a las islas Azores encontraron un jinete la estatua de un jinete montado en un caballo y señalaba hacia Occidente es decir hacia América se dice que esa estatua la montaron en un barco para llevársela al rey de Portugal y el barco se hundió pero el cronista que cuenta la historia dice que en el pie de la estatua había un nombre que los portugueses tradujeron como Cates de ahí Cates el nombre del protagonista de mi novela que además tiene mucho que ver con la ciudad de Cádiz con la expresión fenicia de la ciudad de Cádiz ¿verdad? el aspecto físico de Cates pues es muy sencillo yo lo cuento muy fácilmente cogí a mis dos hijos y digo pues estos son este es Cates va a ser físicamente como mis dos hijos ¿verdad? lo imaginé así y espiritualmente a pesar de que era un individuo que pertenecía a la realeza y ya lo veréis en las siguientes partes de la novela le doté de una educación con unas características muy particulares para a pesar de ser un individuo que en teoría debería estar adscrito a un grupo social muy determinado y tener por tanto una visión del mundo muy limitada sin embargo es un individuo que tiene bastante receptividad a las ideas de otros grupos sociales y de hecho este viaje suyo a la colonia de Occidente va a ser digamos su caída del caballo camino de Damasco ¿verdad? va a ser el momento donde él se va a dar cuenta de que hay otros seres humanos de que tienen otras formas de pensar y otras formas de ver el mundo distintas a las de su ciudad natal ¿verdad? la poderosa Atlantis que domina todo el orbe ¿de acuerdo? la capital del mundo de aquella época hay cuatro cuatro grandes temas que a mí me gustaría aparte de otras muchas cosas que hay en la novela como veo que muchos de los que están aquí son ya lectores míos antiguos aunque yo nada más que llevo una novela casi todos habéis leído ya el proyecto salvación ¿verdad? si os diré que es una novela bastante distinta al proyecto salvación en su concepción y en su ritmo ¿verdad? porque Tierra de Atlantis es primero una novela de aventuras es una novela de aventuras que tiene que puede ser leída a muchas edades ¿verdad? es decir algunas las hijas de algunas amigas mías ¿verdad? me preguntaron bueno y cuando vas a escribir una novela que pueda leer todo el mundo ¿no? bueno pues esta sí es una novela que puede leer todo el mundo claro lógicamente si la lees con 20 años vas a hacer una lectura de ella si la lees con 30 con 40 con 50 con 60 vas a hacer lecturas distintas porque en contra de lo que yo pensaba al principio que un autor se desnuda cuando escribe su obra lo cierto es que también el lector se desnuda cuando escribe un libro porque en lo que ve en el libro muchas veces lo que descubrimos es lo que somos nosotros ¿no? es decir nos fijamos en unas cosas y no en otras porque a nosotros nos interesa esto y no lo otro ¿no? y eso me da cuenta yo mucho comentando con bastante de vosotros el proyecto salvación por ejemplo como cada uno se fijaba en una cosa ¿no? eso dice mucho de mí por supuesto todo pero es que de los lectores también dice mucho ¿no? hay una serie de cuestiones una de las cosas que afronta es por ejemplo lo que se afronta es la forma de gobierno es decir hay una dicotomía el personaje se mueve siempre a lo largo de toda la novela en una dicotomía él es heredero de una estirpe del rey Atlas él es el hombre que está destinado a ser el rey de la Atlántida él no sabe que va a ser último claro porque sabemos que esta novela sabemos todo como termina la isla se hunde claro como dice Platón pero en su interior siempre va luchando la idea de una concepción más abierta más democrática del poder ¿no? yo quería leeros muy brevemente un par de pasajes donde se habla de algo de esto ¿no? dice en una parte de la novela ¿no? se dice no príncipe así es como tú lo ves sencillamente soy un hombre dotado para el poder que desprecia esa monarquía hereditaria que hoy pone en el poder a un gran gobernante y la mayoría de los días sitúa en la cima a un imbécil o en la página 125 ¿no? que dice el debate ¿no? la duda interna que tiene el personaje ¿no? entre los dos modelos de gobierno dice no le cabía duda de que hombres como Aja estaban más capacitados para gobernar que varios de los diez reyes actuales del Atlántido Platón decía que el Atlántido ya tenía en una confederación de diez reyes dice incluso si era realmente fiel a los hechos debía reconocer que su propio abuelo dejó mucho que desear como gobernante claro que pensó a continuación la elección de jefe sin un orden establecido de antemano abriría una lucha feroz por el poder para cada cierto tiempo en todo caso lo cierto era que el mundo estaba organizado de ese modo y que a él Cates le había correspondido la responsabilidad de asumir el mando del imperio cuando su padre faltase y su deber era hacerlo del mejor modo posible y procurar a su vez dejar el poder aquel que considerase más capacitado para ejercerlo dice lo que sabía que debía ocultar en el fondo de su mente era que pensaba dejarlo en manos del que realmente considerase más capaz fuese su hijo o no algo perplejo pensó que tal idea lo convertía probablemente también a él en un traidor en un traidor los intereses de su propia dinastía en el libro se habla de política porque la política es parte de la vida y se habla de política ¿de acuerdo? en el libro hay otro tema fundamental y el tono al cual gira esta primera parte de su vida que es el tema del amor el tema del amor y de la relación amorosa que es un tema que ya aparece como sabéis en mi primera novela y que es un tema que a mí me aparece incluso también en un ensayo que ahora va a publicar otra editorial sobre Marco Antonio en Actium sobre la historia de Cleopatra y Marco Antonio y concretamente el tema del amor-pasión un mito que a mí me interesa mucho porque es un mito fundacional de la cultura occidental a partir del renacimiento es decir muchas de las ideas en que se basan y en muchas comedias al uso todavía se intenta reproducir ¿verdad? esta idea de que cada uno tenemos una media naranja ¿verdad? de que las relaciones humanas hay que verlas como tú tienes una relación con una persona y el resto es el decorado de esa relación bueno el amor-pasión lo he querido llevar en esta novela he querido hacer una exploración hasta los límites del amor-pasión he querido hacer un análisis del amor en la concepción romántica del amor pero llegando hasta donde no llegaron otras novelas clásicas del siglo XIX que trataron este tema me he fijado en tres novelas para analizar la situación os la quiero comentar dos pertenecen a la década de los 40 del siglo XIX se escriben además casi con un año de diferencia por dos personas radicalmente distintas y son muy parecidas y otra por un autor a finales del siglo XIX un autor que todos estamos acostumbrados a pensar que siempre nada más que hablaba de temas de inventos científicos Julio Verne y que sin embargo tiene una de las novelas más fabulosas sobre una historia de amor apasionada que se han escrito jamás el castillo de los cárpatos el castillo de los cárpatos donde él adelanta el invento de la radio de la televisión y de la imagen en tres dimensiones por cierto en una novela donde claro el amor pasión se basa la idea de que cuando uno se enamora hay que enamorarse de alguien hasta el final el problema está donde ponemos el final de una relación amorosa lo ponemos tal como las instituciones de este mundo hasta que la muerte se pare o llevamos el amor pasión hasta las últimas consecuencias bien hay tres novelas como digo que tocan el tema que a mí me han parecido paradigmáticas siempre para fijar esta cuestión la primera es de mi libro ante Cumbres Borrascosas en Cumbres Borrascosas los tormentosos amores entre Hiftley y Caroline al final terminan desenvolviéndose en la idea de que el personaje piensa que su amada lo llama desde más allá porque no ha muerto sino que en forma de fantasma está diluida en el viento del páramo ¿verdad? por tanto el tiempo en que físicamente ella no está allí realmente no es más que un accidente corporal porque ella sigue estando allí siempre ¿verdad? hasta que se lo lleva al otro lado ¿verdad? se supone hay unos párrafos en que os quiero plantear los momentos que yo he puesto de la novela sobre los sentimientos del personaje cuando conoce a la que va a ser su amante en esta novela dice no comprendes mi lengua ¿verdad? ¿cómo podría decirte que desde que te he visto he vuelto a nacer que la belleza de esa luna que nos alumbra apenas si puede competir con uno solo de los muchos sentimientos que han aflorado en mí esta noche mágica en que te tengo a mi lado ahora comprendo que hasta el momento en que te he conocido veía sin saber que estaba ciego oía sin percatarme de mi sordera hablaba sin sospecharme mudo esto es uno de los momentos ¿verdad? el momento del conocimiento ¿no? dice bueno conozco a esta persona y ahora parece que Cates aquí se nos ha enamorado ¿verdad? más adelante llega el momento de la felicidad ¿no? ese amor es correspondido ¿verdad? y hay un párrafo que dice así así que en esto consiste la felicidad se dijo Cates a sí mismo la felicidad era galopar por la pradera contra el viento acompañado de Zafira mirar como volvía su rostro hacia él y gritaba entre risas cada vez que el caballo saltaba un obstáculo de entre las muchas caras que la engañosa diosa llamada Fortuna escoge para burlarse del hombre en aquella ocasión decidió subir a Cates a la cresta de la ola de la vida durante su paseo por la pradera y de la mente del joven príncipe desaparecieron Atlantis el ejército expedicionario que estaba a su cargo los cromañón y su ya prefijado destino personal y solo permaneció ante su presencia aquella verde extensión de hierba y aquella jaca portentosa que lo hacía volar junto a su gran amor por las dulces regiones de la fantasía en verdad lector resulta difícil renegar de la vida cuando al menos durante un instante se ha sido feliz de ese modo momento de consumación ¿verdad? momento de plenitud y lee otro momento que también lo hay en la novela ¿verdad? ese momento dice así es la posesión ya Zafira riendo Zafira insinuándose Zafira enfadada Zafira fascinada ante él Zafira haciendo el amor Zafira galopando con la melena al viento Zafira asustada Zafira valiente Zafira dulce Zafira caprichosa Zafira astuta Zafira ingenua Zafira andando Zafira bailando Zafira vestida Zafira desnuda no había en su espíritu un solo lugar donde su dolor pudiese refugiarse sin encontrarla Zafira suya y Zafira su dueña Zafira era capricho ¿de acuerdo? Cumbres borrascosas hay otra novela la que más se acerca a este estudio de lo que es el amor-pasión más allá del amor-pasión a mi juicio que es de Alejandro Dumas hijo escrita también en 1848 que es La Dama de las Camelias ¿de acuerdo? es una historia de amor también donde el personaje intenta llevar el amor más allá de los límites de lo que la propia cordura en principio impondría mientras en Cumbres borrascosas es el fantasma el que arrastra al amado en La Dama de las Camelias es el cadáver de la amada lo que intenta el amado tomar como una especie de antídoto para quitarse esa pasión que no puede arrancarse de sí mismo y Julio Verne en El Castillo de los Cárpatos lo que hace es otra solución la solución tecnológica ¿verdad? que es decir bueno la había conservado de alguna manera conservando su imagen y su voz hasta aquí llegó el amor romántico y las novelas de amor romántico cuando exploraron el tema del amor-pasión como a mí me gusta arriesgarme y creo que en la vida esto es una idea muy personal que no tenéis por qué compartir evidentemente pero en la vida en muchos aspectos casi todos los aspectos no se debe de ser conservador sin arriesgarse yo no he querido quedarme ahí y me he arriesgado en esta novela a hacer algo que es un poco que ya ustedes juzgaréis cuando lo leéis si lo han conseguido o no pero es una de las pruebas de algodón de esta primera parte de Tierra de Atlantis yo he intentado describir qué le pasaría a un individuo si en un momento dado un individuo además acostumbrado a conseguir todo lo que quiere si en un momento dado en la cresta de la ola de su vida encontrar a un obstáculo realmente fuerte poderoso que impidiera la satisfacción de esa pasión ¿qué haría? no lo voy a contar porque eso os lo dejo para cuando lo leáis ¿de acuerdo? he intentado hacerlo además sin caer en lo escabroso ni en lo morboso ¿verdad? sino describiendo el sentimiento desde el punto de vista del individuo arrebatado que lo está sintiendo ¿de acuerdo? es un capítulo es realmente fuerte lo reconozco precisamente es más allá del amor es el capítulo ese ¿verdad? es donde hablo de este asunto hay otra cuestión también que nos han contado esto sobre el amor ¿vale? hay otra cuestión también que nos han contado cuando a todos 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 muchos la hemos explicado después cuando hay muchos compañeros aquí que somos de la docencia ¿verdad? muchos la hemos explicado después la hemos seguido reproduciendo porque además yo por lo menos no me enteré hasta que leí un libro de Russell es decir siempre nos han vendido la idea pero claro fijaros es el choque vamos el choque se plantean dos modos de vida dos formas de vida en la novela el agrícola el de una civilización agrícola y desarrollada civilizada entre comillas de la edad del bronce y una sociedad cazadora-recolectora la de los cromaños del premio lítico bien siempre nos han vendido la siguiente película un señor que se llamaba Gordon Childen habló una vez de la revolución del neolítico y siempre se nos ha dicho que la agricultura es un paso adelante en la historia de la humanidad ¿verdad? el hombre seres humanos como nosotros que llevamos aquí 200.000 años los de nuestra especie según la genética 160.000 según los restos materiales que durante 200.000 años de esos 200.000 años durante 190.000 nosotros estuvimos por aquí dando vueltas cazando animales y cogiendo frutas viviendo en el jardín como todos los mitos religiosos reflejan ¿verdad? y hace 10.000 años mira por donde descubrimos parece que se podían domesticar los animales que se podían cultivar las plantas no me negaréis que es un poco sorprendente ¿verdad? nuestros antepasados tuvieron que ser extraordinariamente torpes porque vamos tardar 190.000 años para darse cuenta que las plantas crecen con la lluvia ¿verdad? y que hay algunos animalitos que se pueden encerrar en un sitio claro la cosa empieza a variar cuando tú empiezas a ver algunos parámetros y empiezas a estudiar a mí me sirvió mucho la carrera de antropología y social por esas cosas empieza a estudiar la vida real de la gente ¿cómo viven los cazadores-recolectores los pueblos cazadores-recolectores los ikum por ejemplo o los pigmeos? ¿cuál es la jornada laboral de un pueblo cazador-recolector? entre 8 y 16 horas semanales cuando ya vamos muy lejos entre 8 y 16 horas semanales el resto del tiempo jugando jugueteando comiendo bailando y viviendo en contacto con la naturaleza a lo mejor volvemos a ir por otro lado pero bueno quiero decir fijaros que cuando llega la agricultura lo que nos encontramos son los restos que nos encontramos son individuos con artrosis deformados que tienen que trabajar un montón de horas ¿verdad? y se nos ha querido vender como un progreso en la historia de la civilización el paso de la caza a la agricultura pues no fue un progreso sencillamente fue que se agotaron los caladeros de comida la megafauna en el neolítico y el hombre hubo una explosión demográfica y tuvo que buscarse la vida porque los chimpancés los chimpancés utilizan las plantas con fines farmacológicos y eso lo documentó la antropóloga Jane Goodall que estuvo en Huelva hace unos años y porque está demostrado además que cultivos de alucinógenos existían en el paleolítico superior cultivaban plantas pero no para comer sino para entrar en contacto con los espíritus o sea se colocaban claro Cates va imbuido de estos principios de la civilización ¿no? imaginar ¿no? agricultura una raza que tiene un nivel tecnológico grande ¿verdad? el racismo es casi inevitable ¿verdad? somos más guapos más fuertes que ellos más listos esto y lo otro bueno pues ya vamos a enseñarles a estos desgraciados lo que es la agricultura y la civilización ¿verdad? ese mito repugnante con el cual Occidente ha masacrado a todos los pueblos del tercer mundo en los últimos siglos ¿verdad? el mito del progreso lo que va a descubrir Cates es otra forma de ver la vida otro punto de vista sobre la vida hay un hay un párrafo en el que esto de alguna manera se refleja cuando él le está explicando voy a leer el fragmento porque expresa un punto de vista y el otro dice ¿cómo van a ayudarnos los machos dueños de las manadas? están cazando caballos preguntó Fafira asombrada dice muy sencillo le respondió Cates los grandes cuadrúpedos herbívoros como el caballo suelen ser en su mayoría animales gregarios que se organizan en grupos que siguen ciegamente a un jefe pues bien basta con controlar la conducta de ese jefe y el resto del grupo actuará exactamente del modo que nosotros deseamos puede puede que el paso de la caza a la recolección perdón de la caza a la agricultura de vivir los hombres en grupos de 150 o 200 personas que es la forma natural de estos homínidos que somos nosotros a vivir en grandes urbes sea un proceso por el cual las castas dominantes no solo domesticaron los animales sino domesticaron a otros seres humanos y así empieza la guerra la estratificación social la desigualdad todas esas maravillas a las que se llama civilización continúo aquella noche tumbada junto a Cates en la hierba que habían adoptado como lecho Zafira contemplaba pensativa a las estrellas ¿en qué piensas amor mío? pensaba en lo que me dijiste este mediodía respecto a la forma en que controláis a los caballos se parece mucho a la forma en que nos controláis a nosotros a través de mi padre ¿no es cierto? la limpia mirada de la muchacha se clavó en los ojos del heredero al trono de Atlantis y a pesar de no contener ni un ápice de resentimiento o enfado éste la sintió penetrar en su espíritu como un gigantesco grito de reproche sobre la conducta que unos seres humanos adoptaban frente a otros la abrazó en silencio y así sin pronunciar ninguno de los dos la más mínima palabra quedaron dormidos envueltos en la fresca brisa que habitaba la noche dos modos ¿verdad? dos formas de ver la situación otro párrafo muy pequeño dice al final de la novela están hablando el jefe del cromañón Alfa y Cates el príncipe de los Atlantes ¿verdad? se están despidiendo dice ahí quería llegar yo escucha noble príncipe nosotros queremos seguir siendo cazadores queremos seguir ganando en el sustento diario en lucha leal con las grandes bestias y gozar de la existencia sin tener que estar el día entero cuidando animales o plantas colaboramos con vosotros los dioses y admitimos vuestro derecho sobre nosotros pero si pretendéis quitarnos la libertad de vivir como siempre lo hemos hecho las cosas serán diferentes le responde Cates dice ¿pero no veis que de ese modo vais a ganar en seguridad y vuestras hijos van a tener alimento asegurado? dice no estoy tan seguro de eso Cates ¿qué pasará cuando no llueva o cuando el frío invada la pradera? ahora este territorio es nuestra despensa solo tenemos que ir y tomar lo que nos apetezca tú propones que seamos nosotros los que asumamos la responsabilidad y el trabajo necesario para mantener lo que ya tenemos sin necesidad de realizar esfuerzo alguno piénsalo hay un dato demoledor hace 250 años en este planeta nadie pasaba hambre antes de que la maravillosa civilización occidental capitalista se extendiera por el mundo hoy día la mitad de la población vive con menos de 2 dólares al día es un dato revelador choque de culturas por tanto y lo que me ha interesado es jugar y que reflexionemos sobre esas dos formas de ver la vida esas dos maneras de ver la existencia hay otra cuestión que que he querido de la que he querido hablar quedan dos de las que he querido hablar uno es el punto de vista de la novela desde cuando si os acordáis del proyecto salvación el proyecto salvación está escrito en primera persona ¿verdad? hay un narrador subjetivo que es ese Pepe que es el protagonista ¿verdad? y solo en los tres últimos capítulos de la novela hay un narrador omnisciente que es el que nos cuenta lo que le pasa a Pepe después de una serie de de historias ¿verdad? bien en esta novela he utilizado no el personaje subjetivo sino el narrador omnisciente es decir el narrador se mete en todos los personajes pero he querido ser muy cuidadoso con el tema del punto de vista que elijo ni siquiera en los momentos más dramáticos de la novela he querido dejarme llevar por mi carácter de ser humano porque claro esta novela está escrita por un ser humano y uno de los peligros que se corre es que cuando se describe la existencia adoptar solamente el punto de vista nuestro porque como esto es una novela de aventuras aparecen grandes monstruos animales hay aventuras cazas luchas peleas de todo ¿verdad? lo cierto es que aparecen otros personajes personajes humanos aparte de Cate está Zafira Alfa Aja que es un personaje que aparece ahí muy poco pero que después va a tener una importancia tremenda en la historia pero aparece un águila Seluf aparece un macho el macho dominante de un grupo de Vos Primigenium de uro gigante salvaje el gran Oroc y un animal en principio muy poco simpático ¿verdad? porque es un cazador de carne humana ¿verdad? que es un tigre de dientes de sable ¿verdad? un esmilodón bueno siempre he dado las razones de cada uno de ellos ¿verdad? el esmilodón no solo es el monstruo horrible que es sino un animal cuya condición es comer si no quiere morir el gran Oroc tiene sus motivos para seguir siendo el dueño de la manada y Seluf el águila a veces ve la intromisión de los humanos como un estorbo en su caladero de pesca ¿verdad? porque ya los barcos esos llenan más que a molestar ¿de acuerdo? hay un pasaje en el que sí intento explicar lo que es la vida ¿no? o cómo se vería la vida desde un punto de vista de una conciencia distinta a la de los animales y no humana ¿de acuerdo? pero los animales también tienen conciencia también hay que incorporar su punto de vista a mi juicio muchas veces somos unos monos tan pretenciosos Arzuaga el hombre uno de los investigadores de Atapuerca dice hay gente que se escandaliza porque dice que venimos del mono y dice no, no es que somos monos ¿de acuerdo? bueno pues muchas veces somos lo que le pasa al Atlante con los cazadores nos pasa a nosotros con los otros animales hemos triunfado tanto hemos conseguido tanto dominio tenemos tal poder tecnológico que ya los miramos como por encima del hombro ¿verdad? decimos mira estos bichos ¿verdad? esto no tiene nada que ver con nosotros ¿verdad? esto no tiene derecho a asistir este pasaje en este pasaje he querido creo que es un pasaje que ilustra la forma en que yo he querido pintar el cuadro de lo que es la existencia ¿no? tal como se presenta en aquella época allí pudo percibir Cates la vida tal como era en toda su magnificencia y plenitud tan hermosa y tan cruel a la vez tan llena de individuos y a la par tan indiferente a la suerte que cada uno de ellos pudiese correr millones de criaturas copulando devorándose ayudándose matándose solidarizándose discriminándose bebiendo comiendo defecando corriendo durmiendo ocupando un lugar en el sol para después servir de detritus y abono a las nuevas formas de existencia que le sucederán según las circunstancias colaboraban entre sí o se comportaban como asesinos oportunistas todos luchando por su vida y a la vez todos inextricablemente unidos en la gran cadena trófica desde la más pequeña brisna de hierba hasta el más descomunal cuadrúpedo ese inmenso crisol en el que todo es siempre nuevo y a la vez inusitadamente invariable fue el que se le mostró a Cates mientras observaba el mundo prehistórico de los cromañón desde aquellas suaves lomas ¿verdad? bueno es una idea más o menos lo que he querido aquí reflejar como habéis visto ya ¿verdad? es la visión evolutiva con respecto al tema de la de la existencia y como pone en la contraportada del libro y como decorado el discurrir de la vida ajena al ajetreo de los seres que la pueblan ¿verdad? bueno la vida sigue su curso y los seres que estamos aquí bueno pues hacemos todas las cosas que se dicen pero la vida sigue y continúa y nosotros podemos tener nuestros puntos de vista ¿eh? no deberíamos de olvidar de que son nuestros puntos de vista ¿eh? no es el punto de vista ¿de acuerdo? la vida no tiene puntos de vista ¿verdad? es difícil que que lo tenga esto es una cosa que he querido respetar mucho ¿verdad? y después hay otras cosas de las que no no voy a a hablar mucho ¿no? pero por ejemplo las cuevas prehistóricas ¿no? bueno el arte rupestre ¿no? sí me gustaría ilustrar una idea cuando he hablado estas son las cosas cuando hablo del arte rupestre y de algunas teorías sobre el arte rupestre evidentemente no tengo el basamento científico pero sí hay una cosa que es clara precisamente por este mito que hablaba antes de la división entre cazadores y recolectores ¿verdad? y esta idea de presentarnos la agricultura como un progreso etcétera etcétera se han construido muros ideológicos en la ciencia de la historia las civilizaciones cuando aparecen del 4.000 o 3.500 hacia abajo oiga usted y en el paleolítico superior pues mire usted del 40.000 para abajo parece que hubo hasta como una revolución casi genética vamos hay un libro magnífico yo lo recomiendo a todo el mundo de Richard Rusley Los pasos lejanos en inglés se titula Las antiguas civilizaciones de la edad de piedra donde se demuestra que inventos en teoría propios del neolítico como la cerámica ya está demostrado que es muy anterior la propia escritura y otra serie de adelantos se dan en el paleolítico superior sin ningún tipo de problema nuestro concepto de civilización desde luego tiene que cambiar radicalmente porque hemos tomado por civilización este error que nos ha conducido al lugar donde estamos ahora y tenemos que revisar la ciencia de la historia la dividimos como todos sabéis en una serie de edades el paleolítico y el neolítico y el paleolítico en paleolítico superior medio e inferior ¿verdad? pero no debemos de creernos de que esas de que esas líneas que fijamos tan rojitas y tan bien puestas ¿verdad? y que le explicamos a nuestros alumnos que no son más que líneas clasificatorias para explicar un proceso evolutivo gradual son muros ideológicos y que a partir de ahí para arriba no había nada unos pobres desgraciados y de aquí para abajo empieza la iluminación ¿de acuerdo? evidentemente no se puede decir que la civilización nace en Mesopotamia y en Egipto en el 3500 a.C. cuando uno ha visto las cuevas de Altamira o de las Cots es ridículo es ridículo hubo civilizaciones humanas evidentemente al menos desde hace 40.000 años lo que pasa que eran civilizaciones con otras características y con otras formas de ver las cosas y con otra base productiva pero eso hay que metiendo ya esa idea ya hay que empezar a revisarla esta es la novela que que me he traído yo creo que Tierra de Atlantis ya digo yo no voy a decir no sé si os gustará o no lo digo lo mismo que dije con el proyecto yo me la he pasado bomba escribiéndola quiero decir yo me la he pasado estupendamente no creo realmente sinceramente y lo digo con el corazón no creo realmente que se pueda escribir sinceramente de algo como si fuera una profesión en el sentido de voy a escribir una novela porque tengo que escribir una novela ¿verdad? y aquí hay compañeros que son profesores de literatura es decir no primero no creo que ningún escritor escriba salvo de lo que ha vivido de lo que conoce de lo que ha investigado por supuesto pero no está pensado Tierra de Atlantis lo advierto no hay vampiros en la novela ¿de acuerdo? lo digo porque es decir no está pensado la novela para cuestiones de mercado para decir oye mira voy a poner eso el vampiro ¿verdad? las cuatro cositas oye ¿y por qué no pones aquí un avión aquí porque parezca que los atlantes volaban y para que piquen las criaturas que están ¿verdad? mal informadas sobre el tema no oye yo he escrito lo que a mí me parece lo que ha salido de mí y espero que la que la leáis con el mismo cariño con el que yo la con el que yo la he escrito ¿verdad? por lo menos dame ese voto de confianza ¿de acuerdo? y nada más muchas gracias por vuestra asistencia muchas gracias aplausos si hay y nada más